señores bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito bep la sol en entertainment y el día de hoy señores venimos con la comparativa entre los audífonos más baratos de sony los earbuds sony wf xb 700 los cuales pertenecen a la línea de extra base versus los más caros que tienen ahora mismo son y al momento de realizar este vídeo que son los wf 1000 x m3 lo más tope de gama lo más lo más tope lo más los mejores audífonos señores versus los más baratos la línea de entrada que tanta diferencia hay pues bueno la respuesta a continuación y bueno señores nada es un buen momento para invitarles a que no olviden comentar suscribirse y dejar su like porque este vídeo viene bien bien bueno vamos a empezar señores con respecto a las especificaciones entre uno y otro y luego les estaré enseñando los audífonos y como pueden observar lo tenemos aquí detrás gracias a dios que son y escriben todas sus especificaciones en la caja porque es un dolor de cabeza aprenderse todo esto pero bueno señores vamos a empezar por el tema de la batería lo más barato de sony tienen una batería de 9 horas de duración y 9 horas extras con el case para un total de 18 horas de batería mientras que aquí en los más caros los wf 1000 x m3 como pueden observar tenemos una batería de 6 horas con los audífonos y con el case tenemos 18 horas extras para un total de 24 horas de batería con la cancelación de ruido activada pero si tenemos la cancelación de ruido desactivada nos puede dar hasta aquí lo dice en la parte de atrás 8 horas sin el case y ya hasta 24 horas con el case para un total de 32 o sea esto pueden llegar hasta 32 horas versus 18 casi el doble de batería si nos vamos un ejemplo a lo que son resistencias al agua los más baratos de sony si tienen resistencia al agua con la certificación ipx 4 que no es más que resistencia para básicamente cosas básicas de agua splashes nada fuerte aunque yo no he visto una gente que quiera un audífono para nadar en la piscina si tú eres la persona que usa un audífono para entrar en la piscina entonces tú tienes problemas sin embargo aquí en los más caros no tenemos ningún tipo de resistencia al agua pero yo no he visto inconvenientes en review y esas cosas de usuarios que hayan experimentado problemas porque para cosas básicas que si tú estás caminando empezó a llover una llovizna rapidita pues tú no vas a tener ningún tipo de inconveniente con estos audífonos y pues lógicamente con estos menos porque son los que tienen resistencia al agua ambos audífonos se cargan con un usb tipo c y ambos audífonos tienen carga rápida 10 minutos de carga nos dan hasta 60 minutos de reproducción o sea una hora otra cosa que tienen ambos audífonos que se yo señores especificaciones vienen con voice assistant vienen con la función de manos libres en voice assistant funciona en todo siri alexa google assistant en el caso de lo más caro lo viene viene aquí en la caja como pueden observar aquí no lo dice nada en cuanto a bluetooth señores viene con la versión 5.0 y ya básicamente en cuanto a especificaciones no hay mucho más que hablar son cosas que bueno mientras yo me acuerde pues se lo seguiré diciendo en el camino pero como pueden observar en la caja estos son unos audífonos los más caros los wf xm3 los cuales tienen cancelación de ruido ya que vienen con un procesador un chip que es el qne1 por ahí nombres de sonys rarísimos señores que es el mismo procesador que vienen en los hermanos mayores como los w h 1000 xm3 que son lo que yo tengo los over y los w h 1000 xm4 sin embargo aquí no tenemos ningún tipo de cancelación de ruido otra diferencia grande entre estos dos audífonos los más baratos versus los más caros es que los más caros vienen con nfc aquí no viene con nfc y también estos tienen soporte de la aplicación de headphone connect en el cual nosotros podemos controlar todo lo que es la cancelación de ruido podemos ecualizar el sonido y los audífonos reciben actualizaciones aquí no señor esto es rústico aquí no tenemos ni aplicación ni actualización ni nada ni nada por el estilo y finalmente los más caros como pueden observar en la parte de atrás de la caja vienen con un soporte de ds-e-e-h-x que es un protocolo o una tecnología las cuales para canciones tipo mp3 y eso hace un tipo de o sea trabaja con un algoritmo que hace que esas canciones viejas pues se escuchen un poco mejor con estos audífonos cosas que aquí no tenemos entonces finalmente el precio el precio de esto es de unos 130 dólares en oferta ahora para este tema de navidad o cuando hayan ofertas lo pueden encontrar en un precio tan bajo de hasta 60 y pico de dólares como ahora mismo que se encuentran en unos 63 tiendas como target walmart y best buy estos cuestan 230 dólares básicamente casi el doble sin embargo en tiempos de oferta lo pueden encontrar en 160 y pico 170 dólares así que ya están viendo un poco la diferencia ahora señores vamos a pasar a lo que yo a lo que ya son los audífonos en sí ambos cases a estos son los más económicos los wf xv 700 como dije de 130 dólares que ahora se pueden encontrar en los 60 y pico y estos son los más caros los wf 1000 xm3 de 230 dólares que ahora lo pueden encontrar en un precio alrededor de 160 y pico de dólares como pueden ver señores la diferencia de case es que te digo es grande lógicamente son productos diferentes como dije tú tienes resistencia al agua estos no pero a qué se debe de que esté más grande como dije señor esto tiene una batería de aproximadamente 18 horas y aquí puede llegar hasta 32 horas como les dije también estos son audífonos que tienen nfc tienen cancelación de ruido son tecnologías por lo tanto necesitan un que es mayor y como dije al principio por el tema de la batería cuál de los dos se sienten más premium señores bueno son productos diferentes cada uno en su rango de precio se siente premium pero aquí es un plástico esto es plástico también la parte de arriba aunque el color como bronce se da la sensación de que es metal pero esto es plástico pero es un plástico tipo mate y aquí es un plástico como si fuera cuero sintético ese material así como como bolitas y cosas es un material así pero no puedo decir que que se sienten baratos clara comparación con esto se sienten baratos pero como digo son líneas de productos diferentes pero ambos se sienten de excelente calidad cuál es más cómodo para llevar en el bolsillo puesto como ustedes ven es un tamaño más pequeño que es un tamaño más compacto y es más cómodo en la mano a excepción de esto que como ustedes pueden ver son más grandes hitos que estos pero con ninguno va a tener ningún tipo de problema ya señores sacando los audífonos en el caso de los wfx b700 estos son los más baratos como es la comodidad carlos bueno la comodidad señores es un poco relativa lo que sí yo les puedo decir estos son los más baratos me voy a poner ahora los más caros del lado izquierdo para que la cosa sea en el instante cuál es la diferencia como ustedes pueden observar estos son unos audífonos lado barato lado caro que son grandes no son unos audífonos para personas con orejas pequeñas si usted tiene una oreja pequeña ustedes ven que este audífono le va a violar la oreja y ustedes pueden ver qué tanto salen sin embargo aquí en los más caros ustedes pueden observar que van bueno ese activo el ambient sound son un audífono más pequeño son más discreto y también para diferentes tipos de orejas yo creo que estos serían más cómodos pero esto como ven salen mucho y no es para todas las orejas así que si sus orejas son gran pequeñas muy pequeñas esto no es la opción y también si usted una persona que le gusta llevar audífonos más discreto con los más caros los wfx b700 son la opción porque estos sobresalen mucho pero ya a nivel de comodidad que le puedo decir señores ambos audífonos penetran bien sin embargo estos audífonos debido a esta barriguita que tiene chocan mucho ahí abajo entonces en mi entender para largas sesiones de música largas horas de escuchar estos a mi entender lo que yo lo he usado son más cómodos estos las sensaciones de que te tapan más por esa barriguita que te tapa ahí abajo esto también lo tienen que esta barriguita de aquí abajo pero qué sé yo no es como tan fuerte ahí que te da en la piel la carne como ésta pero ambos son cómodos sin embargo como dije para largas sesiones de escuchar música esto quizás sean la opción y también si tú eres una persona de quitarte mucho los audífonos puedo quitar y poner estos también son la opción lo más caro los wf 1000 xm 3 porque como su diseño es más compacto es más rápido de quitar y poner sin embargo aquí yo tuve que hacer un curso en línea señores en creana en internet pues como que se pone esto luego porque son raros ya después no le con el truco como ustedes pudieron observar lo puse rapidísimo pero es un poquito complicado y como dije tienen que evaluar el tamaño de sus orejas orejas pequeñas y no te gustan que los audífonos se noten mucho esta no es la opción orejas de cualquier tamaño que se yo pequeña o grande esto si te gustan audífonos más discreto esta es una opción pero tienen que tomar en cuenta el precio 130 dólares versus 230 otro aspecto señores el cual vamos a hablar ahora es sobre la cancelación de ruido como yo le dije al principio los más caros los wf 1000 xm 3 son unos audífonos los cuales tienen un procesador para el tema de la cancelación de ruido sin embargo aquí en los más baratos están viendo lo de la izquierda o la derecha para ustedes no tenemos ningún tipo de cancelación de ruido carlos se nota mucho en el día a día bueno señores siendo honesto debido a este tema del cob y esas cosas yo no he podido salir a la calle para testear lo sino que ha sido probado en un ambiente de la casa hablando una persona para yo ver qué tal no puedo decir que guau qué diferencia en la cancelación de ruido no lo que sí yo puedo notar es que esto lógicamente como tienen un procesador y más a cancelar más aísla más el sonido sin embargo aquí no es que lo hace tan mal pero si tú andas buscando audífonos con cancelación del ruido y básicamente tapar aislar el ruido lo más que se pueda esta sola opción sin embargo esto no lo tienen pero tampoco lo hacen tan mal en mi entender ahora vamos a pasar señores a otro aspecto como en la calidad de la llamada yo en verdad nunca hago test de eso a fondo porque yo no uso audífonos para realizar llamadas sin embargo entre estos y estos esto tiene una mayor calidad tanto en micrófono en el aislamiento cuando tú te lo colocas a comparación de esto se nota la diferencia pero no es que esto sea malo pero como les dije yo no soy una persona que testeo mucho eso de las llamadas y la calidad yo lo probé los dos del otro lado me escuchaban me decían loco te escucho igual con ambos pero de mi parte yo poniendo me voy hablando con esto yo sentía o siento que cancelan mejor el ruido por ejemplo si tú estás caminando o si tú da una palmada si te mueve la ropa con esto se aísla más ese tipo de ruido a comparación de estos ahora señores vamos a hablar un poco ya de los audífonos en sí con relación a botones y esos ambos audífonos tienen botones para lo que es el play and pause sin embargo en los WF1000XM3 tenemos lo que son botones touch como ustedes pueden observar cuando te lo colocas por ejemplo el lado derecho te sirve si tú le da un toque le da play se le da otro toque lo pone en pausa la canción doble toque reproduce la canción siguiente triple toque reproduce la canción para atrás sin embargo estos audífonos no tienen control para subir y bajar volumen en el caso del lado izquierdo cuando tú lo tienes colocado espérate ahí me dice battery fully charged es otra cosa que te dice la batería y todas esas cosas pero ya en el lado izquierdo en los más caros los WF1000XM3 te sirve para tú activar el asistente de voz ya sea Alexa Google Assistant Siri también para tú activar el quick attention mode que es básicamente un modo en el cual la canción que tú estás escuchando se baja y se activan los micrófonos para escuchar el ruido exterior eso es bueno por ejemplo si tú tengo un restaurante y te llega el mesero y te va a hablar tú no tienes que poner la canción en pausa tú simplemente lo deja presionado ahí está quick attention y ahora yo escucho con más intensidad ahora mismo toda la brisa y ese tipo de sonidos y también con otro toque tú puedes desactivar lo que es la cancelación de ruido o activarla en el caso de los más baratos señores como ustedes pueden observar aquí no tenemos ningún tipo de touch control ni nada de eso sino que es a la antigua con unos botoncitos que tenemos aquí debajo lo mismo bajar volumen perdón reproducir canción ponerle en pausa pasar la siguiente un toque doctor que la misma cosa lo único que con los botoncitos sin embargo algo que tenemos aquí en lo más barato que no lo tenemos en los más caros es que podemos subir y bajar volumen a través de del lado de izquierdo cosas que los más caros como dije pues no tenemos señores ya finalmente vamos a pasar a uno de los puntos más importantes que es la calidad de sonido recuerden que yo no soy un audiófolo si soy una persona que he probado muchos audífonos entre comillas pero no soy un audiófolo ni tampoco le voy a dar una explicación aquí desde el profesor de hardware claro cuáles se escuchan más alto esto se escuchan más alto cuáles tienen más beige esto tiene más beige porque como lo dice su caja sony extra beige estos audífonos los más baratos xb 700 pertenecen a la línea de extra beige sin embargo los más caros no los audífonos caros de sony no pertenecen a la línea de extra beige la línea extra beige son audífonos económicos de sony aunque algún día yo deberían de hacer audífonos caros con más beige con esa función de extra beige pero bueno esto tienen más beige se escuchan más altos esto no tienen tanto beige y se escuchan un poco más bajito ahora bien lo más caros cuál es la ventaja a nivel de fidelidad de sonido calidad de los instrumentos calidad de las voces es decir en general se escuchan mejores las voces como dije los instrumentos se escuchan más claros a diferencia de estos pero estos audífonos lógicamente no pertenecen a la línea extra beige no tienen tanto beige sobre todo a niveles altos de música que estos pero no tampoco estos te van a defraudar ahora bien que si yo pude notar entre los más caros y lo más económico a nivel de beige que estos si tienen extra beige pero el extra beige se nota cuando tú estás escuchando las canciones en un volumen muy alto dígase 80 90 100 por ciento ahí si sé si esto le ganan y tú sientes el beige a diferencia de esto pero cuando estos audífonos uno tiene a un volumen de 50 60 por ciento y esto también tú diría que básicamente suenan igual a nivel de beige yo no no te dije que guau cuánto beige no donde se nota como dije anteriormente cuando ya tú tienes los audífonos súper alto pero el nivel es bajito no se nota la gran diferencia a nivel de beige entonces señores básicamente es eso tú quieres unos audífonos que tengan mayor calidad de sonido que tengan mejor fidelidad en el instrumento las voces bla 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 estos tú andas buscando beige pues esta es la elección sobre todo en niveles altos como dije anteriormente sin embargo señores también hay otra diferencia en la calidad del sonido y esas cosas que le dan la ventaja a los sonidos wf 1000 xm 3 es que estos se conectan como dije al principio la aplicación de headphone connect por lo tanto tú puedes básicamente ecualizar el sonido dependiendo como tú tenga el gusto tú puedes customizarlo sin embargo aquí en los más baratos no se conectan a ningún tipo de aplicación y tú tienes que escuchar la música tal cual por lo tanto si tú eres un público exigente que a ti te gusta escuchar el reggaeton de tal forma pero tú no escuchar una música clásica con el mismo preset o con el mismo mismo bajo con lo mismo grave que una música de piano no sé si ustedes me entienden entonces aquí tú no puedes hacer nada de eso sin embargo si tú eres una persona que no eres exigente que te da igual pues bueno pero si tú andas buscando customización que bajarle lo grave que bajarle esto que subirle a las voces el instrumento esta es la elección y como dije anteriormente señores a nivel de bass estos tienen menor cantidad de bass que estos pero tampoco es que el bass de estos son mal lo que pasa que los graves de estos el bass el bajo whatever quizás tienen una mejor calidad se escuchan un poquito más limpio pero son más bajos o sea son menos intensos que estos audífonos sin embargo cuando uno habla de unos audífonos con extra bass con muchos bajos que pasa que los otros aspectos de la música como el instrumento las voces bajan la calidad y a veces lo que yo he visto en audífonos bueno lo que he escuchado cuando lo he usado esos audífonos que tienen mucho bass como dije los instrumentos las voces se escuchan como muy bajito o se escuchan lejos y el bass y las voces aquí no pasa eso aquí no pasa tiene buen nivel de bass como dije anteriormente en altos niveles de sonido 80 90 100% pero las voces el instrumento no se escucha tan apagado como en la mayoría de audífonos en fin sonido para mí ha hecho un buen trabajo tratando como de ajustar ese nivel de los graves los instrumentos las voces como dije anteriormente y estoy diciendo mucho esa frase como dije como dije como dije pero como dije no es como pasa en esos tipos de audífonos que tú tienes mucho grave y los otros aspectos se escuchan aquí no pasa eso entonces señores finalmente si yo me tendría que quedar con uno de los dos audífonos la decisión es un poco difícil y ya ustedes tendrían que elegir que lo que tú quieres más tecnología NFC, cancelación de ruido, bueno ya dije conectarse con la aplicación de Sony para ecualizar el sonido quieres que tus audífonos reciban actualizaciones cuando Sony lance una o tú quieres algo más práctico unos audífonos mucho más baratos no te importa eso de cancelación de ruido tú no andas buscando ecualización tú no andas buscando NFC tú lo que quieres un audífono que se escuchen bien y que tenga mucho grave pues esta es la elección quieres calidad mejor y ni tanto señores no es algo que tú usando esto lo más barato y cuando del salto a lo más caro dices wow wow que salto Dios mío que calidad de sonido no porque son Sony pero si tú quieres una calidad de sonido un poquito más limpia mejores instrumentales un poco más de claridad en las voces no te importan tanto los graves sino que quieres un poco más de calidad esto no te importa tanto tú eres más rata esta es la elección y estos audífonos señores no me han defraudado ni esto tampoco pero esto para la diferencia de precios que hay y ahora mismo unos ciento y pico de dólares joder esto es una muy buena elección así que señores nada finalmente eso ha sido todo por este vídeo ya expliqué todas las diferencias que hay entre uno y otro a nivel de especificaciones tecnicismo y calidad de sonido desde mi punto de vista ya la decisión final la tienes tú espero que les haya gustado este vídeo y como siempre pues no olviden comentar suscribirse y dejar su like check it out y hasta la próxima chau